La inseguridad Solo tenía que caminar unas cuadras hasta la estación de retiro para poder tomar el susto en esta constitución. La inseguridad es solo una sensación. En fin, deba haber irritado a Brian, porque cuando me di cuenta estaba corriendo para salvar mi vida. Y terminé secuestrado en la Villa 31. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!